Apúrate, ma, que nos tenemos que ir a la basílica para que le pagues a la virgencita la promesa que le hiciste. Sí, mi hijita. Nada más recojo la ropita de tu hermano Lorenzo y nos vamos a ir. ¿Y esto? ¿Y este collarsote? ¿Será de verdad? Porque si es así, vale un chorro de lana esto. ¿Y de dónde habrá sacado mi hermano eso? ¿Lorenzo? Lorenzo, hijo. Despiértate, hijo. ¿Qué onda, jefa? ¿Por qué me despiertas de madrugada, eh? No es de madrugada, flojón. ¿De dónde sacaste esta joya, Lorenzo? No me digas que otra vez andas en malos pasos, ¿eh? Oh, tú siempre con esa mala costumbre de revisar mis cosas, ¿verdad? Te robaste este collar, hijo. ¿Se lo arrebataste a alguien? No, ya estuvo suave de tantas preguntas. Pareces policía. Ese collar me lo dio, pues, me lo dio a guardar un cuaderno. Y sí, sí es de verdad. Mamá, todos esos carnales del Pantera son tan pobres como nosotros. No pueden ser dueños de una joya tan fina. Tú cállate, Claudia. Ya no empiecen a pelear, por favor. Pues que Claudia no se meta conmigo. Y por lo que veo, mi hermano no es el único que tiene una joya. ¿De veras? ¿De dónde sacaste esta pulsera, hijita? A mí sí me la regaló mi novio. Y no es robada. Le perteneció a su mamá que ya murió. A mí no me estés vigilando. Porque yo no soy ninguna ratera como tu hijo. Ya estamos aquí, mamita. Sí, mi reina. Yo le prometí a mi madre de Guadalupe que si tu hermano Simóncito volvía a abrir los ojos, entraría de rodillas hasta su altar. Gracias, madrecita bondadosa. Gracias por haber permitido que mi hijito Simón abriera sus ojitos. Si a mi hijo le hubiera pasado algo, yo me hubiera muerto de tristeza, madre mía. Bendita seas. Gracias porque a ti te debe su vida, su salud, madre mía. Y desde ahora soy la más humilde de tus hijos, madre, bendita seas. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Adelante. Hola, Rancel. ¿Qué haces aquí, Claudia? ¿Todavía no te enteras que te corrí del circo? Solamente te vine a decir que Simón está fuera de peligro. Ustedes siempre fueron cuates. Pensé que te gustaría saberlo. Sí, gracias por la información. Hoy mismo iré a visitarla al hospital. ¿Cómo te va con tu novia en la requía? Lorena y yo todavía no somos novios. Salimos de vez en cuando. Ella no se ha decidido a tener nada serio conmigo. Esa nunca te va a querer, Rancel. Nunca como yo. No. No. No, Claudia. Por favor. Por favor, no digas nada, Rancel. Solamente déjame ser feliz entre tus brazos. No. 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 No.